Este es un avance informativo de EWTN, Radio Católica Mundial. Desde el Estudio 5 de Radio Católica Mundial les informa a Katia Avali. El Ministerio de Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami anuncia el II Congreso Hispano de Respeto a la Vida, titulado La Familia a la Luz de Dios, y se celebrará el próximo sábado 7 de noviembre en la Iglesia Inmaculada Concepción, ubicada en la ciudad de Jallalía. La finalidad del Congreso es presentar el Plan de Dios para la familia y los medios para vivirlo en el mundo moderno. Todos los temas contarán con expertos en su área y poderosos testimonios que darán aliento, apoyo y claridad para la familia que se esfuerza por vivir en la voluntad de Dios. Entre los expositores figuran el padre Alfred Schofi, profesor de bioética en la Universidad Santo Tomás en Miami, la hermana María José Socias de las Hierbas de los Corazones Traspasados de Jesús y María, los doctores Carlos Lamut y Ana Verdeja del Instituto Pablo VI para el Cuidado de la Fertilidad, el diácono John Clerk del Ministerio Respeto a la Vida, Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional y Angelique Rui, periodista católica. El Erzobispo de Miami, don señor Thomas Wensky, clausurará el encuentro con la celebración de la Santa Misa. Además, el evento será animado con la participación del Ministerio de Música, integrado por Claribel Mercier, Dizzy Cayanes, Marco Shaw, Ismael Peña, Ana Lourdes Martínez, Nora Dieseldorf y otros músicos invitados. Para más información, contactar a su coordinadora Jackie Debs al 954-981-2922, 954-981-2922 o al email congresohispano arroba respectlifemiami.org. Manténgase bien informado en Radio Católica Mundial. Gracias y que el señor le bendiga. ¡Gracias!